16.000 metros Detonaciones de arma de fuego y gritos, eso fue lo que se escuchó llegadas las 5 de la mañana en la colonia Balcones de la Cantera, en el municipio de Zapopan. Un grupo de sujetos armados irrumpían una casa para cometer un ataque a disparos. El saldo de esta agresión fue de un hombre asesinado a balazos. Dos mujeres que lo acompañaban resultaron con heridas de bala y, según testigos, una tercera mujer fue privada de la libertad por los agresores. Tanto el hombre que murió como las mujeres tenían una edad de entre 25 a 30 años. Todo sucedió en la calle Loma Bonita al cruce con la calle Diamante. Policías municipales colocaron un amplio acordonamiento para la fijación de los indicios, como los casquillos percutidos. Las lesionadas fueron llevadas a un hospital y su estado de salud fue reportado como regular. Sobre los causantes de este violento hecho, solo se dijo que escaparon en varios vehículos. Agentes de la Fiscalía Estatal quedaron a cargo de averiguar más detalles y estarían en la búsqueda de la mujer que fue privada de la libertad. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Parra.